Bueno, esta idea nace a partir de un hashtag que hemos tirado nosotros hace meses pasados que se trataba de la música, ¿no? Entonces con Coqui, como vimos la repercusión de esto, de cómo nos había ido, de la participación y demás, decidimos pensar en un proyecto mucho más grande y así surgió Uniendo a Culturas, con la idea de combinar las diferentes artes, digamos, porque hoy, te cuento, lo vamos a dividir en etapa, este programa, pero hoy estamos hablando de la música y más adelante vamos a estar hablando de otras cosas porque vamos a tocar todas las manifestaciones artísticas, desde la pintura, la fotografía, el diseño, la danza, la alfarería, en fin, durante todo el año vamos a tratar de estar combinando todas estas manifestaciones artísticas a través de este proyecto que es Uniendo a Culturas. ¿Y en qué consiste esta primera etapa? Esta primera etapa, bueno, trata de la música, le vamos a dar la posibilidad a las bandas locales de las provincias de Catamarca que no hayan podido grabar su primer material discográfico para que participen en las municipalidades que estén interesadas en comprar este producto para grabar el primer CD. Tiene mucho que ver esta primera etapa, que se haya podido hacer posible trabajar Estado con la parte privada, porque nosotros somos una productora independiente, que hemos tenido el apoyo de la vicegobernación del señor Octavio Gutiérrez, de su hijo, de Horacio, con el que hemos estado conversando, para poder así que ellos no cedan la sala de grabación del Senado. Ellos tenían un programa medianamente parecido que se llamaba Cantando por un Sueño, en donde habían salido productos buenos. Entonces, conseguimos hablar con Horacio y Horacio nos brindó esta posibilidad y nos cedió la sala y nos están auspiciando para que se le pueda entregar al artista ganador de cada localidad el packaging, digamos, el trabajo 100% terminado. Ahora están presentando esta primera etapa con el municipio de la capital, ¿cuándo se llevará a cabo? El 4 de junio lo vamos a llevar a cabo en la Alameda a partir de las 2 de la tarde. Ya tenemos cerrado con Capital, que vamos a hacer el lanzamiento, después va a continuar Valleviejo y el Rodeo también. Entonces vamos a tener fechas seguiditas de intendentes que han apoyado, por supuesto, la propuesta y que están interesados de que sus artistas puedan concretar el sueño que es grabar un CD. Porque, te cuento, los requisitos son que no hayan grabado un CD, que tengan un tema de autoría propia. Los menores, o sea, pueden participar a partir de 12 años con la autorización de vida de los padres. Tienen que ser de la jurisdicción, digamos, del lugar donde se esté realizando el evento. En este caso, el 4 de junio vamos a esperar a todos los capitalinos. El 11, en Valleviejo, vamos a esperar a toda la gente de Valleviejo y así vamos a ir por el lugar para que, digamos, tengan la posibilidad todos aquellos que estén trabajando mancomunadamente con nosotros. ¿Qué es lo que deben hacer los artistas que deseen participar en esta primera etapa? Y en esta primera etapa, bueno, a partir del 17, tienen que inscribirse en la Secretaría de Cultura y Deporte de la Municipalidad a cargo del arquitecto Luis Mauvecin. Allí van a estar las planillas de inscripción, las tienen que llenar y, bueno, la gente de la Secretaría más o menos los va a orientar y los esperamos a todos, por supuesto, el 4 de junio a las 2 de la tarde en la Alameda.